Los habitantes en el municipio Benito Juárez no sabían que este jueves será el cuarto informe del gobernador del estado, Félix González Canto. Sin embargo, aseguran que sería interesante escuchar qué es lo que va a decir, porque no han visto muchos avances en materia de seguridad y hasta en servicios públicos. Estaría bien, pues para ver qué han hecho, ¿no? ¿Por qué usted ha visto algo? Pues, lo que cabe, en cuanto a delincuencia, ¿no? ¿Y le gustaría verlo? No me da tiempo. ¿No le da tiempo? No. ¿Pero en resumen le gustaría verlo empezar? Ah, sí. ¿Por qué? Bueno, es tan importante, ¿verdad? Dice que nos van a ayudar, no sé, pero al mismo tiempo no sé si nos lo cumplen. Dice que está ayudando, pero no sé, porque Cancún, vemos que la situación está tan duro, ya no podemos vivir en paz, sin felicidad, todo con temor. Hay quienes dicen que no hay resultados desde que entró Félix a gobernar y hasta le avientan el problema de la basura para que lo resuelva. ¿Y le interesaría verlo? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es bueno saber, ¿no?, qué es lo que va a dar, lo que va a informarnos de lo que se supone que hizo durante todo este año, ¿no? Peor, creo yo. ¿En qué aspecto? Bueno, a lo menos en lo que es en la limpia pública y eso, ahora que implementaron los nuevos camiones, en lugar de estar las calles limpias, creo que están peor que antes, porque antes la basura pasaba todos los días y tenía un horario específico para pasar. Ahora no tiene horario y a veces se pasan dos, tres días y la basura se queda ahí afuera. Pero existen ciudadanos que han visto algunos avances y que estarán atentos a ver qué es lo que dice el mandatario estatal. Sí, ya la vi oída. ¿Y le va a interesar verlo? Sí. ¿Por qué? Pues para ver qué nuevo tiene, por decir. ¿Ha visto resultados? Sí, realmente, sí. ¿En qué? Pues en la pavimentación, en este alumbrado. Eso es básicamente. Sí. ¿En seguridad? No. Me ayudan a conocer qué es lo que tiene hecho y qué es lo que va a hacer, qué hacía, terminó, todo lo que tiene planeado en su informe. ¿Has visto cambios? Este, en hasta el momento solamente he conocido y he visto lo que es la reparación de las calles. Lo que es un hecho es que la gente está ocupada con el quehacer diario y pocos saben acerca de lo que informará el gobernador del estado. Además, la queja recurrente entre los entrevistados es que la seguridad no ha mejorado mucho a pesar de que es un asunto que aqueja a la nación entera. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivisión, Wendy Sánchez.